Buenos días, vamos a continuar en esta audiencia de requerimiento del control de acusación en la sesión 4 hoy jueves 22 de agosto del 2024, 10 y 2 de la mañana a través de esta audiencia virtual por el aplicativo Google Meet el Cusado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria va a continuar con la audiencia de control de acusación en esta sesión 4 en el expediente 19-2021, proceso seguido contra don Julio José, Lanazca, Alcalde y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado esta audiencia además está siendo registrada, o esta sesión de audiencia está siendo registrada en audio y video vamos a acreditar a los asistentes, señora fiscal bien, gracias señor juez supremo, buenos días con todos los presentes por el ministerio público Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con demás datos ya consignados en las sesiones anteriores, gracias gracias, por la Procuraduría Pública muy buenos días señor magistrado por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios el abogado de Andrés Romero González con registro del Colegio de Abogados de la Libertad y toda vez que estoy participando primera vez de la audiencia procedo a acreditarme correspondientemente con registro del Colegio de Abogados de la Libertad número 10-3-10, domicilio procesal en Avenida Arequipa 50-60, Flores con casilla electrónica 49-089 con teléfono celular 942-742-496 con correo electrónico ppdc.notificaciones.g.gov.pe Gracias doctor por la defensa del señor Lanazca y mi tercer su autodefensa Buenos días señor magistrado buenos días señorita fiscal y a todos los presentes los saluda el abogado Julio José Lanazca Ricaldi con cal número 27183 casilla electrónica 1660 y demás datos ya informados a usted en las audiencias anteriores muchas gracias defensa del señor Rodríguez Buenos días doctor buenos días a todos los presentes mi nombre es Alexa Sofía Mesa Quispe estudio CIA Legal Advisor domicilio procesal Avenida Paseo de la República número 3245 piso 18 San Isidro casilla electrónica 85507 correo electrónico notificaciones arroba CIA LegalAdvisors.com y con teléfono celular 951-972-924 muchas gracias gracias doctora por la defensa del señor Salaverri buenos días señor magistrado estoy solucionando temas con la cámara le saluda el abogado José Valderrama Carpio no se le escucha defensa del señor Domingo Salaverri ratifico los datos de audiencia previa muchas gracias gracias se le escuchó ahora señor magistrado si se le escuchó ahora que tuvo un a mi inicio una pequeña dificultad con el audio pero si se le escuchó por la defensa del señor Yamilla si señor magistrado muy buenos días representante del ministerio público colegas y presentes el abogado Jefferson Puma Quispe con registro en el colegio de abogados de Lima 91-088 con demás datos ya precisados en las sesiones anteriores muchas gracias buenos días a usted gracias por la defensa del señor González Guapaya buenos días señor magistrado señor que representante del ministerio público la doctora José Lu Flores Marrú con registro CAL 76633 y ratifico todos los demás datos que ya se encuentran en el expediente gracias doctor por la defensa del señor Cruzalegui si muy buenos días señor juez supremo buenos días señorita fiscal con todos los presentes en representación del ciudadano Jorge Paúl Cruzalegui Tello yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía mi registro es del colegio de abogados de Lima 71003 y ya los demás datos que han sido consignados en sesiones anteriores muchas gracias señor juez supremo gracias por la defensa del señor Paredes muy buenos días señor juez supremo la secretaria del estado el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina el doctor público de Lima Centro y demás datos ya consignados en audiencias precedentes en defensa de los intereses del señor Blanco Paredes gracias doctor ¿se encuentra alguno de sus patrocinados para que se acredite? Sí disculpe el magistrado se encuentra mi patrocinado el señor Miguel González Guapaya González Guapaya puede acreditarse señor González ¿cómo no doctor? muy buenos días señor magistrado supremo señores presentes soy Belisario Miguel González Guapaya con TNI número 06155232 y bueno estoy supuestamente acusado por un supuesto delito de cuecho gracias doctor gracias señor bueno continuando con esta sesión estamos en la etapa de sí doctor sí doctor Hernández la distancia de mi patrocinado Gianfranco que a esta misma hora se encuentra con fiscalía en una diligencia de expresión de los claro no hay problema está dispensado continuando con la sesión anterior que quedamos en el escuchar los argumentos de las observaciones de la defensa del señor Cusalegui doctor Alarcón sí señor juez muchas gracias tiene luz a la palabra por 10 a 12 minutos sí muchas gracias señor juez nosotros en términos de control formal hemos planteado tres observaciones al requerimiento acusatorio original y dos observaciones posteriores a la integración por parte de la fiscalía y seguir ese orden las tres primeras observaciones referidas a la acusación son puntualmente violación del principio de congruencia procesal violación del principio de nevis iniden al determinar judicialmente la pena y finalmente observamos formalmente que no se ha hecho el trabajo de individualizar el aporte probatorio de cada prueba ofrecida a juicio respecto al hecho dos que es imputado a mi patrocinado comenzaré por estos dos últimos observaciones señor juez porque son muy breves y concluiré con el principio de concluencia sobre el nevis iniden considera la defensa señor juez muy respetuosamente que la fiscalía al momento de dosificar la pena que se debe concluye que esta debe ser ubicada en el extremo máximo del tercio intermedio del delito imputado esto es tráfico de influencias pero para llegar a esa conclusión señala la fiscalía que se tiene como factor que mi patrocinado era funcionario público era el gerente general de protección del medio ambiente de la municipalidad provincial del callao sin embargo cuando imputa el delito imputa también la circunstancia agravante por ser funcionario público en esa medida consideramos que hay una doble valoración sobre una misma circunstancia lo cual la fiscalía tendría que explicar tendría que aclarar considera la defensa esa sería la primera observación señor juez la segunda observación de su propio título se puede desprender muy fácilmente considera la defensa que es necesario para poder ejercer defensa que la fiscalía al momento de ofrecer sus medios probatorios cumpla con individualizar que medio probatorio está relacionado vinculado a mi patrocinado respecto al hecho dos y específicamente cuál es el aporte cuál es el cuál es la premisa fáctica que acreditaría cada uno de estos medios probatorios ofrecidos a juicio esas son las dos primeras observaciones señor juez y finalmente sobre el requerimiento original el principio de congruencia y sobre este punto señor juez intentaré ser lo más preciso posible nosotros consideramos señor magistrado que a partir de la página ciento cuarenta y nueve ciento cincuenta y uno ciento cincuenta y dos ciento noventa doscientos tres y doscientos cuatro del requerimiento acusatorio se desprende que la fiscalía incorpora un hecho una premisa fáctica que a lo largo de la investigación no ha sido materia de imputación para la defensa específicamente me refiero señor juez a que la fiscalía imputa a partir del requerimiento acusatorio la existencia de un informe ciento cincuenta y seis dos mil veintidós de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós que obra en la carpeta fiscal a folios trescientos sesenta y uno cuatrocientos dieciséis en donde utilizando los términos del del mismo requerimiento se habían realizado llamadas entre Walter Benignos Ríos Montalvo presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Belisario Miguel González Guapaya gerente general de transporte urbano de la municipalidad provincial del Callao Jorge Paul Cruz Alegui Tello gerente general de protección del medio ambiente de la municipalidad provincial del Callao y Julio José Lanazca de Calde juez del tercer juzgado penal del Callao conforme se aprecia en el en el cuadro que adjunta ¿Por qué voy a ese punto señor juez? para ser mucho más preciso siempre la fiscalía imputó nosotros no no admitimos esa tesis pero es la tesis de la fiscalía que se contactan con Walter Ríos supuestamente a partir de o a través de el señor Miguel Guapaya la fiscalía hasta señala que habría pues una amistad que se había generado entre ellos ¿no? Muy bien supuestamente mi patrocinado no ha tenido no tenía contacto directo ni con el señor Walter Ríos ni mucho menos con el señor juez Lanazca entonces siempre la imputación fue Jorge Cruzalegui a través de Miguel González esa es un poco la imputación que siempre se sostuvo sin embargo la fiscalía ahora nos trae y nos dice hay comunicaciones entre Jorge Cruzalegui y el señor juez Lanazca ese dato que fue que bueno ha habido cuestionamiento por parte de la defensa que no voy a no voy a insistir no voy a repetir de las defensas que me han predecedido sin embargo ese dato como hecho pudo haber sido incorporado por la fiscalía en una disposición de formalización para que nosotros podamos a partir de ese momento conocer ese dato y poder contradecirlo eventualmente pero no se nos dio esa posibilidad la fiscalía recién revela ese dato a partir de un requerimiento acusatorio y como tal nosotros consideramos muy respetuosamente que al no haberse cumplido con incorporar esa información ese dato ese hecho en una disposición de formalización previa al requerimiento acusatorio viola el principio de congruencia esas son las observaciones en términos o en o en términos de control formal señor juez del requerimiento original sobre la integración estamos planteando dos cuestionamientos en carácter formal una vez más violación del principio de congruencia y por otro lado violación del principio de imputación necesario y ahora sustento sobre la integración señor juez sobre el principio de congruencia considera la defensa señor juez muy respetuosamente la fiscalía a lo largo de toda la investigación imputó tráfico de influencias recién a partir de este estadio es que nos dice no alternativamente podría ser cohecho sin embargo señor juez la estructura típica de ambos delitos difieren respecto a su estructura y como tal nosotros observamos y lo hemos detallado precisamente en nuestro escrito que sobre este sobre este supuesto cohecho la fiscalía no identifica en qué forma el señor Walter Ríos Montalvo haya violado sus obligaciones por ejemplo porque si la fiscalía lo trae de forma alternativa ahora para que haya congruencia entiende la defensa debió haber sido planteado también en la investigación como una hipótesis alternativa como una calificación alternativa y eso no se ha cumplido no se ha hecho otro punto señor magistrado es que en esta integración incorporan hechos nuevos ¿por qué? porque ahora nos dice ya no hablo de las supuestas comunicaciones entre el señor Jorge Cruzaley y el señor José Lanazca sino que ahora nos dice que las comunicaciones las llamadas telefónicas entre Jorge Cruzaley y Miguel González ambos funcionarios en una misma entidad llamadas que son tranquilamente razonables y justificables sin embargo dice que a partir de estas llamadas era que se reforzaba el pacto constructor fíjese señor juez ese dato o sea ahora ahora nos dice no solamente hay llamadas sino que ahora nos dice esas llamadas tenían como finalidad reforzar el pacto constructor ese esa información ese hecho señor juez que está incorporando de forma sorpresiva la fiscalía recién en la acusación no lo había planteado en esos términos en el a lo largo de la investigación en la disposición de formalización que es la disposición disposición número 8 y finalmente sobre el principio de congruencia señor juez siempre la fiscalía imputó a partir de toda la investigación que supuestamente entre el señor Miguel González y el señor Walter Ríos había una amistad y que ese fue el supuesto el supuesto acercamiento que después del del acto del acto de lectura de sentencia supuestamente la fiscalía siempre imputó eso después se le invitó a almorzar eso fue un poco la dinámica de la de la disposición de formalización que es la disposición número 8 pero ahora nos dice que ese ofrecimiento fue previo o sea ahora nos dice el ofrecimiento de almuerzo ventaja fue previo a la emisión de la sentencia ese dato nos está cambiando temporalmente cuando supuestamente en términos no afirmativos supuestamente según la tesis de la fiscalía es distinto decir lo hicieron después de que decir se hizo un ofrecimiento previo porque hay un aspecto temporal en donde nosotros pudiéramos eventualmente poder contradecirlo pero no se nos ha dado esa posibilidad porque recién de forma sorpresiva lo están incorporando en este momento o bueno en el requerimiento o en la integración al requerimiento acusatorio y finalmente señor magistrado sobre el sobre el principio de imputación necesaria en este en este punto consideramos que la fiscalía no identifica con claridad cuál es el acto funcional específico que vincula al delito de cohecho específicamente la fiscalía se limita a señalar que el señor Walter Ríos el acto funcional supuestamente el acto funcional del señor Walter Ríos que es la persona la que supuestamente en clave de cohecho quien tenía el acto funcional dice interfiera en el trámite del expediente tres mil doscientos treinta y siete dos mil veintitrés y demás numeración sin embargo señor juez no nos dice en mérito a qué era un acto funcional del presidente de una corte interferir en un expediente específico si revisamos los documentos de gestión no es parte de la función de un presidente de la corte poder interferir o poder llegar a un expediente específico sobre un trámite específico en el juzgado en ese sentido nosotros consideramos que la fiscalía debe individualizar con claridad cuál es el acto funcional específico que vincula a esta imputación sobre cohecho sobre el cohecho imputado esas son las observaciones señor juez en términos de control formal que ha planteado la defensa adhiriéndome también a los argumentos y expuestos por mis colegas que me han predecedido muchas gracias por su atención señor juez gracias doctora López bien señor juez supremo ya hemos concluido con esta con esta es la última intervención por parte de los acusados correcto entonces ahora vamos a escuchar los argumentos de réplica de la fiscalía que son solo respecto de seis porque son no todos interpusieron observaciones sí todos han interpuesto en realidad observaciones formales no creo que uno no ya vi ya no el señor ya vi ya 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 correcto entonces para para hacer porque usted me pidió para que todos usted hacer su réplica respecto de todos respecto de cuánto necesita de tiempo porque son seis usted usted me indica por cada uno no que cómo va a absorber las observaciones y el tiempo que consideren necesario un total de cuarenta minutos máximo pero voy a tratar de hacerlo en menos tiempo de acuerdo de acuerdo y este más bien si me va cuando va por cada uno de los que va para ir poderlo luego yo dividir de acuerdo en el uso de la palabra bien gracias señor magistrado en primer término solicitar a su judicatura que todos los escritos de observación producto del traslado del requerimiento acusatorio que se ha efectuado a los acusados sea declarado infundado por su despacho y se prosiga con el trámite del presente control de acusación en mérito a que todas las observaciones que han hecho no tienen la naturaleza de formales y en otros casos estas no tienen amparo legal así tenemos señor magistrado en el mismo orden de intervención en el que se ha suscitado las anteriores audiencias el caso del acusado julio lanazca rical señor magistrado es preciso indicar y hacer énfasis antes de en todo caso abordar cada una de estas absoluciones en lo siguiente hemos podido apreciar con claridad que cada uno de los acusados ha venido haciendo observaciones bajo la forma de bajo el manto de formalidad de observación formal pero en el fondo han hecho observaciones muchas veces que no son formales que no son una una observación obvia una observación que amerite una corrección formal a la acusación así se tiene el recurso de casación 1450-2017 en el cual se ha señalado de que conforme a los defectos formales en el considerando cuarto son materia de corrección inmediata e importan omisiones patentes tienen que ser omisiones patentes en el relato de los hechos en la identificación de los imputados o el análisis propio de la justificación acusatoria o en los requisitos del artículo 349 el cambio de tipo penal o una modificación de la pena no pueden ser parte específicamente de un control formal ¿no? porque por lo tanto no son admisibles plantear este tipo de observaciones como son el tipo penal o la modificación de la pena ¿no? en ese sentido con ese esquema general respecto a este recurso de casación diremos lo siguiente en el caso de la Nazca Ricaldi en primer lugar su primera observación formal ha radicado en señalar que la acusación no es clara no es precisa pero debo hacer énfasis en lo siguiente en el en la absolución escrita ha hecho alusión al primer cohecho que se le imputa perdón al segundo cohecho que se le imputa respecto al caso Cruzalegui Tello y de de Guapaya del otro acusado Guapaya ¿no? Miguel González Guapaya eso es lo que es bozado en el escrito de traslado ha indicado en relación a este segundo cohecho pasivo específico que la la acusación no es clara no es concreta porque la fiscalía ha señalado como fecha aproximada de la comisión de los hechos abril del dos mil diecisiete fecha en la que el acusado habría aceptado promesa de beneficio consistente en mantener su designación como juez supernumerario esta imputación forma parte del segundo hecho que es el imputo del cohecho pasivo específico en relación a esta argumentación a esta observación que plasma el acusado diremos que no es cierto que la acusación no sea precisa y específica en cuanto a esta imputación y mucho menos en cuanto a la fecha no debemos olvidar que estamos frente a delitos de corrupción de funcionarios que se cometen en un ámbito de clandestinidad de manera soterrada por lo tanto no puede haber una fecha exacta un día exacto una hora exacta en la que se pueda determinar cuando se produjo el pacto corruptor sino esta se construye esta imputación en base a los datos periféricos que obtiene la fiscalía en mérito a la actividad probatoria que se ha venido desarrollando en ese sentido se ha puesto como fecha aproximada el abril del dos mil diecisiete porque conforme a la acusación en el numeral cinco en la página cincuenta y cinco el mismo acusado ha dado referencia de esta fecha en que se habrían suscitado estos hechos del segundo cohecho ha señalado en una declaración que rindió ante el órgano de control del poder judicial que en esa fecha en abril del dos mil diecisiete aproximadamente Walter Ríos Montalvo lo convocó a su despacho para hacerle saber que tenía que favorecer al al funcionario eh Cruz Aleghi Tello dentro de un proceso penal que se seguía a este en base a ello y a otros elementos que también han permitido establecer la fecha en que se habrían cometido estos hechos es una fecha un contexto aproximado como vuelvo a reiterar no se puede decir la hora fecha y día exacto pero no obstante esta observación que acabo de absorber que es respecto al primer al segundo hecho en materia de imputación contra la Nazca Ricaldi en esta audiencia cuando la Nazca Ricaldi ha intervenido ha hecho referencia como observación al primer hecho que se le imputa y ha incorporado a esta audiencia otras observaciones que no se condicen con el texto escrito en materia de absolución de la acusación por lo tanto esas observaciones que ha vertido en esta audiencia desmarcan de lo que se ha constituido como absolución de la acusación por eso no merecen ser absueltas y absolví la primera observación que está aquí en la en el traslado que ha realizado el acusado la segunda observación que realiza la Nazca Ricaldi es la siguiente indica de que no se debe de considerar el informe número 156 2022 de la de fecha 15 de mayo del 2023 emitido en el cual se da cuenta por parte de la de viaja a este despacho supremo de las comunicaciones telefónicas es decir registro histórico de llamadas que habría sostenido el acusado Julio Lanazca Ricaldi con sus coprocesados Cruz Aleghi Tello Javier Rodríguez Gómez y Héctor Kemper y Nostrosa en ese sentido señala el el acusado que no se debería de de tener en cuenta este informe dentro de la imputación que se le hace porque según señala este se habría incorporado después de que habría vencido el plazo de investigación preparatoria lo cual también resulta siendo falso ¿por qué? porque este informe que también ha sido materia de cuestionamiento por parte por parte del último la última persona que ha intervenido por la defensa de Cruz Aleghi Tello se debe señalar que este informe se ha solicitado dentro del plazo de la investigación preparatoria dentro del plazo vigente se ha solicitado mediante la providencia 2 del 5 de septiembre del 2022 en la cual se dispuso ordenar al departamento de apoyo técnico de la división de investigaciones de investigaciones DIVIAG realice una copia espejo de este de esta carta remitida por Movistar a fin de que realice el análisis de las comunicaciones entre los números telefónicos involucrados esta providencia data del 5 de septiembre del 2022 la investigación venció el 8 de noviembre del 2022 es decir se ordenó por parte de este despacho la emisión de ese informe durante la plena vigencia de la investigación preparatoria el informe llegó a este despacho en septiembre del año 2022 perdón el oficio fue recibido perdón en septiembre del 2022 y el informe el informe 156 llegó a este despacho el 12 de diciembre del 2022 si bien es cierto llegó con posterioridad a que la fecha de investigación preparatoria ya había vencido lo cierto y aquí lo que hay que tener en cuenta y resaltar es que este acto de investigación esta diligencia del informe de cruce de llamadas se dispuso durante la plena vigencia de la investigación preparatoria por lo tanto es plenamente válido que este informe se haya incorporado dentro del fáctico histórico materia de imputación contra la nazca rical puesto que la imputación se construye de manera progresiva y una parte de esa imputación se sostiene justamente dentro de este informe de llamadas histórico eso en cuanto al segundo al segundo cuestionamiento señala el como tercer cuestionamiento el acusado la nazca ricaldi que la pena privativa de libertad que está solicitando el ministerio público de nueve años por cada uno de los cohechos pasivos específicos y es decir haciendo un total de 18 años al encontrarnos en un concurso real no es correcta porque la pena concreta que debería de aplicarse la ley debería ser la de seis años por encontrarse en el extremo inferior en el extremo inferior del tercio del primer tercio del cálculo de la pena al respecto señor magistrado debemos indicar que las que el cuantum de la pena como ya acabo de hacer alusión a la casación a la que he hecho referencia al inicio de mi alocución el tema de la pena no es un tema que se tenga que dilucidar dentro de un marco de observaciones formales puesto que el cuantum de la pena tiene que ver con ciertos criterios de argumentación líneas de razonamiento que tendrán que ver los jueces al momento del acto de juzgamiento si el señor la nazca considera que se debe considerar su pena en el extremo inferior del primer tercio eso tendrá que argumentarlo como indica acá que existen algunas circunstancias que justificarían su conducta y cosas de ese tipo que estamos entrando en ámbitos de argumentación que no son propios de un control formal porque en un control formal se tienen que subsanar defectos que son evidentes obvios no argumentos que merecen y ameritan una vasta argumentación y análisis si el señor considera que tiene seis años incluso ha señalado en su alocución en esta audiencia que merecería una pena por debajo del tercio inferior esos son aspectos que tendrían que dilucidarse a nivel judicial la fiscalía ya señaló la pena consideramos que la pena calculada en nueve años es coherente está plenamente justificada y motivada esta determinación de la pena concreta en la página 217 y 220 del requerimiento acusatorio en la página específicamente 219 atendiendo la condición de juez que tenía el acusado al momento de cometer los delitos por eso nos ubicamos en el extremo superior del tercio inferior bien respecto esto es en cuanto a lo que ha señalado el acusado la nazca rical pasemos al siguiente acusado al acusado Javier Ernesto Rodríguez Gómez el acusado Javier Ernesto Rodríguez Gómez a través de su defensa técnica ha postulado como primera observación formal la siguiente que no existiría un concurso real de sucesos históricos diferenciados señala debe precisarse la exigencia normativa el hecho imputado por cada uno de ellos y las consecuencias específicas de cada conducto respecto a este tema son dos aristas las que se desprenden de la observación formal de la defensa técnica uno que si la fiscalía postula que se tratan de dos hechos independientes debería de señalarse de manera independiente y de manera autónoma por cada uno de estos hechos las circunstancias precedentes concomitantes y posteriores así mismo señala que no se trataría de un solo de dos hechos distintos y no se trataría de un solo hecho es lo que señala el abogado de la defensa y por lo tanto al tratarse de un solo hecho no estaríamos frente a un concurso real como podemos observar de estas observaciones formales en el fondo no son formales porque ameritan un pronunciamiento de fondo en cuanto a la categoría jurídica de concurso real veamos lo siguiente apreciamos que la defensa técnica incurre en grave error porque confunde la categoría de hecho jurídico con conductas desplegadas por el agente que es rodríguez gómez a rodríguez gómez se le imputan dos hechos señor magistrado dos conductas independientes no hay que confundir hecho con conducta dentro de este hecho ha cometido dos conductas independientes la primera conducta se dice de que habría contactado con Gianfranco Paredes para que este a su vez lo pueda contactar con Walter Ríos Montalvo para que este último pueda llegar al juez Lanás Carricaldi y puede emitir pronunciamientos favorables a los intereses de Salaverri y de Cruzelelli Tello perdón de de Salaverri y de Llavilla Quispe en ese sentido señor magistrado esa es una de las primeras acciones o conductas que se le atribuye a Rodríguez Gómez la segunda conducta es haber actuado como intermediario entre Salaverri Martínez y Villavilla Quispe para poder ofrecer y entregar la suma de 10 mil dólares son dos conductas dos conductas que a criterio del ministerio público constituyen un concurso real de delitos dentro de un marco de control formal no vamos a poder agotar el debate a nivel doctrinario a nivel legal y a nivel jurisprudencial si estamos frente a un concurso real o a un concurso o a un a un delito continuado esas son categorías jurídicas que tienen que ser agotadas esbozadas por el órgano de juzgamiento para el ministerio público que es el órgano que postula la acusación es claro que nos encontramos ante un concurso real si el acus si la defensa técnica considera que no es así ya será materia de argumentación en la etapa correspondiente eso no amerita un tema de corrección formal bajo ningún punto de vista porque las correcciones formales son errores obvios evidentes patentes como dice la casación que he leído minutos antes patentes donde se puede apreciar de manera clara objetiva algún error material de nombres de fechas dentro de la acusación el marco de circunstancias precedentes concomitantes y posteriores que se ha establecido para poder sostener la imputación por estas dos conductas contra rodríguez gómez está en la acusación se ha hecho un desarrollo amplio señor magistrado de todas las circunstancias que han precedido tanto a la acción de de tráfico de influencias y alternativamente de cohecho activo genérico como a la acción de cohecho activo específico que se imputa a Rodríguez por lo tanto si la defensa considera que no es un concurso real y es otra categoría jurídica como señaló en su alocución que podría ser un tema de delito continuado eso tendrá que ser materia de debate e incluso de actuación probatoria por lo tanto estas categorías jurídicas de concurso real y delito continuado inciden directamente en el cuantum de la pena y también la pena es objeto de probanza dentro del plenario de juicio oral consecuentemente no es de recibo poder formular ese tipo de observaciones bajo la bajo la apariencia de formales cuando no son formales son ya observación no son observaciones en realidad son parte del debate de fondo que tiene que agotarse en un plenario de juicio oral bien respecto a la otra observación que señala es señala de que se lea para el cómputo del cuantum de la pena de su patrocinado se ha considerado como una agravante la pluralidad de agentes en ese sentido indica de que la fiscalía ha postulado de manera errónea esta agravante puesto que no se aplica en el caso de su patrocinado ya que la pluralidad de agentes es una característica consustancial propia del delito de cohecho por lo tanto al ser ya un delito de encuentro no cabría la posibilidad de de dar poner esta agravante no de considerar esta agravante al respecto señor magistrado debemos tener en cuenta que si bien es cierto la corte suprema ya indicó de que en los delitos de cohecho no procede la agravante de la pluralidad de hechos pero en este caso la agravante no solo radica en el encuentro entre salaberry martínez y a villa quispe que actuaron a través de rodríguez gómez para llegar a la nascarricaldi sino que han existido otros actores como son kemper y nostrosa que es uno que es el abogado a quien salaberry martínez le entregó el dinero los 100 mil dólares para que lleguen a manos de la nascarricaldi pero este a su vez en el tráfico de entrega del dinero habría participado rodríguez gómez en ese sentido al igual como ya lo he venido señalando este tipo de estimaciones a nivel de agravantes que inciden directamente en el cuantum de la pena no pueden ser objeto de un control formal esto es materia ya de debate de probanza y de argumentación dentro de un plenario de juicio oral ¿no? entonces la fiscalía tiene su postura para nosotros y nos ratificamos si existe pluralidad de agentes y por lo tanto aplica la agravante si para la defensa no es así tendrá que esto ser materia de debate y probanza dentro del plenario de juicio oral por lo tanto tampoco se trata de una observación formal bien ha señalado por último respecto a la pena también ha indicado de que la fiscalía considerado como uno de los criterios para establecer el cuantum de la pena concreta la edad de su patrocinado es decir el acusado Ernesto Rodríguez Gómez que era la de 35 años cuando se cometió el hecho delictivo indica de que esto es arbitrario porque dentro de los parámetros establecidos en la ley para establecer la el cuantum de la pena no está previsto la edad de la gente ¿no? 35 años bien al respecto señor magistrado el ministerio público no ha considerado los 35 años del acusado Rodríguez Gómez para como un agravante propiamente dicho ¿no? como una circunstancia agravante o agravante cualificada sino como un criterio que se aplica para determinar en cuál de los extremos del tercio intermedio nos encontraríamos si en el extremo inferior o en el extremo superior y esto se esbozado en función no sólo a su edad como aisladamente lo ve el abogado sino a su condición de abogado a su grado de instrucción porque esto ha permitido que sea más reprochable la conducta de Rodríguez Gómez porque no es igual que comete este delito una persona iletrada o una persona que no sabe o no conoce el ordenamiento jurídico que una persona que ha estudiado una carrera donde se defensa de la justicia y debe ordenar su comportamiento dentro de un código de ética profesional y en ese sentido esos son los criterios que hemos estimado no para establecer en qué tercio nos encontramos sino en cuál de los extremos del tercio intermedio entonces ante la en la grave reprochabilidad de la conducta de Rodríguez Gómez siendo siendo abogado es que nos ha llevado a establecernos al extremo superior y también esto es materia de debate el abogado tendrá que esbozar lo mismo dentro del plenario no es una observación formal propia de interdicio y por último en el requerimiento escrito de absolución señala que los medios de prueba son ofrecidos para acreditar cada uno de los delitos imputados y dice que la fiscalía no habría indicado el nombre domicilio y los puntos sobre los que versaría la declaración de testigos y peritos al respecto a su magistrado eso es inexacto en la acusación se ha esbozado de manera clara precisa concreta las razones por las cuales los órganos de prueba tanto pericial como testimonial y respecto de qué van a ser examinados y también se ha indicado la pertinencia con docencia y utilidad de los mismos como se puede ver señor magistrado no existe ninguna haya aún falta esto tengo que pronunciarme respecto al traslado que se ha hecho de la acusación alternativa en relación a ello la defensa técnica de Rodríguez Gómez ha hecho una muy escueta observación indicando que que se ha planteado una la fiscalía ha planteado una calificación jurídica alternativa de cohecho activo genérico sin embargo los hechos también son atípicos en cuanto a esta calificación sabemos bien que en un control formal no podemos hablar de atipicidad y está hablando de un argumento de atipicidad por lo tanto es impertinente este tipo de argumentos dentro de un esquema de control formal no tal vez esto pueda hacerlo valer en la etapa correspondiente al control sustancial luego señala de que la fiscalía no esclarecido la razón por la cual Rodríguez Gómez habría estado interesado en el resultado de los expedientes para ayudar a Saladerry Martínez y habla de que existe insuficiencia de elementos de convicción señor magistrado sobre este argumento de insuficiencia de elementos de convicción ya lo señalé la corte suprema en esta casación que acabo de leer a la cual le he dado lectura ya señalado de manera clara en la casación 1450-2017 Huánuco que no se puede hacer alusión a la insuficiencia o suficiencia de elementos de convicción dentro de lo que significa un control de acusación formal esto no es pertinente y se debe de rechazar liminarmente es inadmisible plantearlas ¿no? entonces en ese sentido no podemos hablar de suficiencia o insuficiencia de elementos de convicción es impertinente eso es lo que ha suelto respecto al control a la acusación alternativa consecuentemente como podemos observar no hay ninguna razón para amparar las observaciones que ha realizado la defensa técnica de Rodríguez Gómez continuando señor magistrado respecto al acusado Domingo Jesús Salaberry Martínez plantea como observaciones dos puntos uno solicita que se corrija el título de imputación de autor a partícipe o instigador y señala en un segundo momento que no es aplicable no le es aplicable la circunstancia agravante genérica de dos o más personas bien al primer punto señor magistrado el acusado Salaberry Martínez sostiene que no tendría la calidad de autor del delito de cohecho activo específico indica que tendría la condición de cómplice el ministerio público señor magistrado considera y se encuentra plenamente convencido que tiene la condición de autor no debemos olvidar que Salaberry Martínez dentro del fáctico histórico con materia de imputación es objeto de atribución en su contra el haber entregado los 10 mil dólares a Rodríguez al abogado Rodríguez Gómez en todo caso voy a reformular haber entregado los 10 mil dólares al abogado Kemper y Nostrosa para que este a su vez en coordinaciones con Rodríguez Gómez pueda hacer llegar este dinero a la Nazca Ricaldi Salaberry Martínez tenía pleno conocimiento de que el dinero era para la Nazca Ricaldi él lo sabía es más Salaberry Martínez se reunió días antes con la Nazca Ricaldi y con Kemper y Nostrosa entonces una persona que ha tenido una actuación relevante decisiva dentro del suceso histórico delictivo no puede ser cómplice los cómplices son quienes coayuvan quienes ayudan a la concreción del hecho delictivo en realidad sin la intervención de Salaberry Martínez no es coayuvante es determinante porque Salaberry Martínez fue quien tenía el interés en que sus procesos salieran favorables a sus intereses de la devolución del oro entonces no tiene la condición de cómplice mucho menos investigador tiene la condición de autor por lo tanto si existe alguna otra postura discrepante con la del ministerio público tampoco es una observación formal porque esto también tiene que ser materia de debate y discusión dentro del ámbito del plenario de juicio oral y en un segundo punto señala que no se le aplica la grabante no se le debería aplicar la grabante de pluralidad de agentes porque esta es propia del cohecho activo específico que se le imputa al respecto señor magistrado como ya lo dije y me circunscribo a lo ya señalado pero voy a brevemente a incidir en que para el ministerio público si existe pluralidad de agentes y no solo por el delito de encuentro de cohecho que se habría suscitado según la tesis de la fiscalía entre Rodríguez Gómez entre Salaberry Martínez sino también habría participado otras personas como son el abogado Kemper y Nostrosa ¿no? entonces ha habido más de dos sujetos para concretar este hecho y eso también es materia de Provenza por lo tanto en este momento en que se está esbozando la acusación la fiscalía sostiene y se ratifica en que si ha existido pluralidad de agentes y si aplica la agravante la referida agravante para la estimación de la pena concreta eso es en cuanto a la observación de Salaberry Martínez señor magistrado y como se puede evidenciar no existe ninguna ninguna observación formal en estricto existen observaciones que tienen que ser merituadas a nivel probatorio y de argumentación bien respecto al acusado Gianfranco Paredes Sánchez la defensa técnica en un primer momento ha señalado como observación formal que la fiscalía no habría cumplido con el numeral uno del artículo ochenta y ocho del código procesal penal artículo al cual remite el numeral el artículo perdón trescientos cuarenta y nueve numeral uno veamos el abogado señala que la fiscalía no ha cumplido con señalar los datos de la profesión ocupación los padres cónyuge y el nombre de los hijos del acusado asimismo tampoco habría cumplido con identificar en qué procesos estaría involucrado el mismo y por último indica que no se habría cumplido con identificar los bienes en qué lugar se encuentran ubicados quién los posee y las relaciones que tendría el acusado Gianfranco Paredes Sánchez con los otros imputados es decir según el punto de vista de la defensa técnica de Gianfranco Paredes la fiscalía no habría cumplido con lo señalado en el artículo ochenta y ocho numeral uno del código procesal penal bueno soy magistrado esto es un error por parte de la fiscalía el artículo trescientos cuarenta y nueve literal a del código procesal penal que señala señala que se debe contemplar en la acusación los datos que sirven para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral uno del artículo ochenta y ocho qué interpretación se debe dar a este artículo la siguiente que se puede tener como referencia el artículo ochenta y ocho en algunos extremos y en lo que sea necesario no en todos para qué cuál es la finalidad identificar al imputado con la información que cuenta con la que cuenta el ministerio público como son sus generales de ley que su dirección su DNI su fecha de nacimiento el nombre de sus padres su grado de instrucción su edad su dirección telefónica consideramos que el acusado está suficientemente identificado no olvidemos que el artículo ochenta y ocho si es de estricto cumplimiento en la declaración del imputado esta no es una declaración del imputado es una acusación entonces cualquiera de esos parámetros del artículo ochenta y ocho aplicado a la acusación pueden ser utilizados para identificarlo pero no estamos obligados a contemplar de manera estricta y colocar cada uno de los acápites que señala porque durante toda la investigación el señor Gianfranco Paredes Sánchez está plenamente identificado no olvidemos que la declaración es el primer acto de defensa de un investigado es por eso que se necesita tener mayor bagaje de su identificación a estas alturas ya del proceso el señor está debidamente identificado por lo tanto consideramos que no es de recibo aplicar el artículo ochenta y ocho como indica la defensa técnica puesto que el imputado se encuentra debidamente identificado veamos el la defensa técnica ha indicado que existiría una inadecuada determinación de la pena pero lamentablemente no ha argumentado no ha dado razones no ha esbozado los motivos por los cuales no estaría debidamente argumentada la pena ha hecho una motivación aparente del traslado de la acusación simplemente se ha limitado a señalar que la fiscalía no indica por qué se ha desvinculado del acuerdo plenario uno dos mil veintitrés del veintiocho de noviembre del dos mil veintitrés y a lo largo de todos los cuestionamientos que son la pena y consecuencias accesorias identificación de la pena e individualización de la pena todos estos acápites a los que hace referencia la defensa técnica dice que la la fiscalía no ha expresado por qué nos hemos desvinculado del acuerdo plenario uno dos mil veintitrés pero no dice en qué extremo nos hemos desvinculado por qué él dice que la fiscalía se ha desvinculado entonces por lo tanto al ser una motivación aparente la que ha esbozado el abogado en estos extremos es imposible poder responder porque entraríamos a un ámbito de adivinación y de especulación porque no sabemos bien cuál es el punto que está observando respecto a la otra observación que realiza también habla de la pena de inhabilitación y de multa pero bajo la misma línea no ha motivado existe una falta de motivación absoluta por parte de la defensa técnica luego indica bueno ha formulado oposición a determinados medios de prueba pero considero señor juez que esta oposición se va a dar en el momento en que se evalúen los medios de prueba lo cual no ha sucedido en este estadio porque estamos frente a cuestiones de índole formal así mismo en cuanto a lo que constituye la acusación alternativa el acusado Gianfranco Paredes Sánchez ha señalado como como observaciones formales las siguientes ha indicado que la fiscalía postula un concurso real de penas en realidad es un concurso real de delitos efectos de solicitar la pena concreta por los dos ilícitos pero el el abogado indica que no estaríamos frente a un concurso real de delitos no estaríamos ante un concurso y que se ha fragmentado la conducta de su patrocinado en dos hechos al respecto señor magistrado tenemos que también señalar que el abogado indica que estaríamos frente a un delito continuado en primer lugar no indica por qué estaríamos frente a un delito continuado lo invoca pero no lo explica dos para el ministerio público en este estadio del control de acusación nos ratificamos en que si nos encontramos ante un concurso real de delitos puesto que Gianfranco Paredes Sánchez ha incurrido en dos conductas independientes la primera de ellas es haber tenido contacto con Rodríguez Gómez para que este a su vez le envíe un mensaje a a Ríos Montalvo respecto a que este último podría llegar o podría invocar sus influencias reales ante el juez Lanazca Ricaldi y a cambio de lo cual le daría 70 mil dólares 30 mil dólares para Gianfranco Paredes y 40 mil dólares para Ríos Montalvo y este a su vez Gianfranco Paredes llevó este ofrecimiento corrupto hasta Ríos Montalvo como vuelvo a reiterar el ministerio público se ratifica en que es un delito concurso real de delitos y si la defensa considera que no estamos dentro de una categoría jurídica de este tipo y existe discrepancia con la postura de la fiscalía esto tendrá que ser materia de debate en el plenario de juicio oral no puede ser materia de pronunciamiento por su judicatura ni agotarse dentro de un control formal porque esto exige actividad probatoria argumentativa y de análisis lo cual no forma parte de un control formal bien respecto de la defensa técnica de Miguel González Guapaya el investigado Miguel González Guapaya ha indicado dentro de su traslado al requerimiento de acusación escrito lo siguiente se ha planteado algunas interrogantes y dice de que no se ha precisado en la imputación a su patrocinado a quien instigó Belisario Miguel González Guapaya y esto no es exacto es inexacto porque dentro del marco de imputación que ha realizado la fiscalía se ha determinado claramente cuál ha sido la intervención tanto de González Guapaya dentro del marco con la primera imputación y la tipificación que se hizo como es la de tráfico de influencia se indicó que éste habría instigado a Ríos Montalvo y también se ha esbozado de manera amplia que González Guapaya tenía vínculos de amistad con Ríos Montalvo lo cual le habría permitido tener injerencia para lograr que este último pueda invocar influencias ante la Nazca Ricaldi y de esta manera poder favorecer a su amigo Cruz Alegi Tello en ese sentido la imputación contra González Guapaya está suficientemente esclarecida y planteada dentro del requerimiento acusatorio señala el abogado que no que Ríos no cuenta con la calidad investigado por el delito de tráfico de influencias en el hecho dos la situación jurídica del señor Ríos Montalvo ya ha sido resuelta de manera independiente señor magistrado y al margen de que sea o no investigado eso no es materia de imputación porque la imputación la responsabilidad penal es autónoma e independiente no no es que si no investigan a por qué no me investigan a mí o por qué me investigan a mí si investigan a B entonces aquí el tema de poner en cuestionamiento si investigaron o en otra persona no viene dentro no cabe dentro del marco de un control formal y mucho menos es motivo para verse liberado de la persecución penal y la imputación que le hace la fiscalía no bien eso es eso es ese es el único argumento que es bozado González Guapaya dentro de su absolución y por último Cruzalegui Tello el acusado Cruzalegui Tello ha esbozado tres aristas para cuestionar el control formal o en todo caso para sustentar el control formal indica que se ha violentado el principio de congruencia y de Nevis y Nide no también esto negamos categóricamente la presunta violación de algún principio constitucional dentro del marco de la imputación el principio de congruencia que lo inaplica incorrectamente el abogado tiene dos aristas no indica él que sería incongruente porque la fiscalía no habría ampliado la disposición de formalización de investigación preparatoria para poder incorporar el informe 156 que da cuenta de llamadas sostenidas 156 2022 que da cuenta de llamadas sostenidas entre Cruzalegui Tello con la Nazca Ricaldi entre Cruzalegui Tello con González Guapaya entre estos entonces señala de que no se le ha dado la oportunidad de poder defenderse por lo tanto no sería congruente la acusación con la formalización en tanto se estaría incorporando dentro de la acusación información que no estuvo contemplada de manera inicial señor magistrado al respecto ya lo hemos venido indicando en el caso de la Nazca Ricaldi y lo volvemos a reiterar la construcción de la imputación es progresiva la fiscalía no está incorporando datos que alteren los hechos no estamos incorporando nuevos hechos a la acusación no nos estamos desmarcando dentro del del marco fáctico que nos ha traído a la etapa de control de acusación la imputación es la misma y esta y este registro de comunicaciones se ha incorporado como ya lo indiqué en relación a un informe que ha nacido de una disposición fiscal que se dio en el marco de la vigencia de la investigación preparatoria si bien ha podido llegar el informe con posterioridad esto no inhabilita a la fiscalía que podamos incorporar esa información dentro de la construcción del relato fáctico histórico de imputación porque estas llamadas tienen plena relación vinculan a los imputados con sus coprocesados y acreditan la tesis imputativa del ministerio público dentro del marco de imputación como lo vuelvo a reiterar en ese sentido no existe ninguna razón para que el abogado indique que se está violentando el principio de congruencia y también el nevisinide ah perdón el principio de congruencia porque la fiscalía no está siendo incongruente la fiscalía está siendo plenamente congruente con la línea de imputación los involucrados los mencionados las personas que han participado en estos hechos conforme a la tesis de investigación están en estas llamadas y se está alimentando la imputación se está robusteciendo la imputación el marco imputativo no se ha alterado el marco imputativo es el mismo la fiscalía puede incorporar no olvidemos que la la etapa donde el proceso penal adquiere su máxima expresión de construcción progresiva es justamente la acusación es la acusación donde se condensan todos los insumos que la fiscalía con los que cuenta la fiscalía para poder finalmente construir esta acusación eso es lo que ha sucedido en ese sentido señor magistrado es totalmente válido legal dentro del marco dentro del marco legal permitido haber incorporado este registro de comunicación histórico dentro del relato fáctico que sustenta la acusación por otro lado la defensa técnica señala que se está afectando el principio de Nevis y Niren al determinar judicialmente las penas en el extremo máximo del tercio intermedio en este sentido señor magistrado creo que hay un error en cuanto a la estimación que tiene el abogado del principio de Nevis y Niren el principio de Nevis y Niren no tiene nada que ver con la determinación de las penas tal vez se quiera referir técnicamente a una supuesta sobre criminalización del delito ¿no? porque el Nevis y Niren es otra cosa ¿no? es respecto a los mismos hechos al mismo sujeto y al mismo fundamento en relación a los fácticos entonces aquí en realidad no cabe hablar de Nevis y Niren probablemente lo que ha querido decir es que se está sobre criminalizando la conducta de su imputado al colocarle una agravante que no le sería aplicable al respecto señor magistrado la agravante que se está aplicando de ser funcionario público no le aplica a él sino la agravante es respecto a quien instigó a quien determinó y instigó determinó a un funcionario público entonces la agravante no es del señor acusado hace una mala apreciación de Cruzaley y Tello considera creo él que se le esté imputando la agravante porque él es funcionario no se le está aplicando la agravante de tráfico de influencias agravado en un primer momento por el tema de que habría instigado a un funcionario público y ahí es donde radica la agravante pero como vuelvo a reiterar el tema de las agravantes inciden directamente en el quantum de la pena el quantum de la pena es materia de probanza mientras haya un tema probatorio de por medio no puede ser invocado como control formal consecuentemente si hay alguna discrepancia en este sentido como ya lo he venido indicando tiene que esclarecerse a nivel del acto de juzgamiento por lo tanto no hay ninguna cuestión formal que pueda ser materia de atención por esta fiscalía ¿no? y también indica que la fiscalía no ha individualizado las pruebas de acuerdo a cada acusado eso también es incorrecto porque la fiscalía sí ha precisado dentro del marco de acusación cuáles son las pruebas que vinculan a cada uno de los acusados por todas esas consideraciones señor magistrado se ha podido evidenciar de forma clara que todos los argumentos que han esbozado los acusados son argumentos que inciden directamente dentro del ámbito probatorio no son observaciones formales por lo tanto la acusación se encuentra plenamente saneada y no existe ningún motivo para poder absorber ningún tipo de observación formal por esas consideraciones este procedimiento de control de acusación debe proseguir a las siguientes etapas debe darse por saneado el proceso y proseguir a las siguientes etapas gracias gracias doctora vamos a comenzar con las dúplicas de las defensas voy a comenzar por la defensa la procuraduría ¿se encuentra presente? también para escuchar señor procurador bueno vamos a comenzar por las defensas las dúplicas voy a comenzar por la defensa del señor Paredes al revés para darle tiempo a todos muchísimas gracias señor juez ya tiene seis minutos por favor para su réplica gracias señor juez con referencia a mi patrocinado de manera concreta señor juez lo mencionado por la representante del ministerio público empezaremos por la parte que ha mencionado a nuestra observación formal a la acusación sí señor juez con respecto a lo mencionado esta defensa se decidió con respecto a lo que era la aprobación del acuerdo plenario dos mil veintitrés una diligencia anterior motivo por el cual ya no se va a sugerir con materia a lo que era lo mencionado a la identificación de nuestros patrocinados como la mencionaba el presidente del ministerio público hay una identificación en el estadio actual la misma que esta defensa cuestionó porque precisamente no se habían mencionado los datos que formaban parte de acuerdo a esta defensa a la hipótesis de esta defensa que era de vital importancia para poder determinar más que nada la vinculación o por lo menos no la vinculación si por lo menos el grado que tenía o que mantenía con las personas que están siendo imputadas que serían de vital importancia para poder conocer y poder determinar dentro del marco conceptual de un cuitoral también al ser pertinente para poder evaluarlos en la conducta y relación con cada uno de los imputados para nosotros es de vital importancia conocer estos datos bueno con respecto señor juez a la integración que cuestionamos por parte de esta defensa se mencionó también que era por concurso real y no estábamos de acuerdo con el concurso real para nosotros en el texto presentamos que era un concurso era un concurso de 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 denomino en su momento como porque en esta discusión anterior lo también denunciamos señor juez este que era un concurso ideal heterogéneo pero en este efecto sí mencionamos que era un delito continuado en este efecto figura que es un delito continuado señor juez la administración del ministerio público nos dice que esto es materia de debate en el juicio oral la misma que se determinará y es de carácter probatorio allí incidimos en el juicio carácter probatorio entonces si es de carácter probatorio entonces la defensa al momento de presentarse ante el juicio oral tendrá que saber señor juez con respecto a estos momentos que la representante del ministerio público lo llama conductas el hecho es distinto a la conducta nos ha dicho que el hecho es uno y que la conducta es otra lo que ha hecho es separar conductas entonces si la conducta de mi patrocinado en condición de cómplice está adherida con respecto a lo que menciona si ella está que es un concurso real de delitos entonces supuestamente hay un quebrantamiento en un momento de un hecho uno y hay un que que el hecho dos o la conducta dos es distinta a la conducta uno entonces si la conducta uno es distinta a la conducta dos entonces señor juez nosotros necesitaremos que nos que nos mencione de manera clara los elementos de convicción los circunstancias concomitantes posteriores y bien es cierto no se tiene no se exige un grado de certeza que nos diga qué fecha porque es un delito supersticio clandestino pero por lo menos que delimite desde la óptica de la de la parte que perdón de los elementos que tiene qué pasó en el momento no queremos el día no queremos la hora pero por lo menos que se delimite ese extremo en el momento uno pasó esto pasó esto pasó esto los elementos de convicción los elementos concomitantes posteriores en la conducta dos también igualmente señores pues nosotros necesitamos eso para poder realizar una defensa correcta en la etapa correspondiente por eso nosotros insistimos señor juez que se devuelva la carpeta para que pueda realizar de la conducta uno de acuerdo a su hipótesis concurso real de delitos si fuéramos en un concurso ideal aparente entonces señor juez o heterogéneo perdón entonces o un concurso un delito continuado bueno pues estaríamos frente a un hecho que posiblemente si nos conduciría a una etapa correspondiente y el hecho es uno solo pero acá si nos delimiten dos entonces nosotros nos solicitamos ellos señor juez para poder tener claro y preciso y hacer una defensa eso es todo gracias doctor doctora igual que el anterior prefiere escuchar a todos para hacer una sola dúplica doctora lópez yo creo que sí señor juez porque hay muchas aristas que se repite ya correcto entonces vamos a seguir esa misma tónica tiene la palabra la defensa del señor cruzalegue sí señor juez muy puntualmente consideramos y nos ratificamos en que existe una violación al principio de congruencia en la medida que señor juez nunca se imputó comunicación entre ellos y ahora incorpora ese hecho en ese sentido sí considera la defensa que debió haber sido incorporada una disposición de formalización que amplíe ese hecho como tal y en esa medida se pueda ejercer defensa básicamente esa es la observación por parte de la defensa señor magistrado por lo demás nos ratificamos en lo ya expuesto en nuestra intervención inicial muchas gracias gracias doctor tiene el uso la palabra la defensa del señor Lanazca muchas gracias señor magistrado también seis minutos sí señor magistrado muchas gracias respecto al hecho uno hemos escuchado atentamente lo que refiere el ministerio público y nos dice que la casación 1450 2017 Huánuco no contempla por ningún extremo que la fiscalía está en la obligación de pronunciarse respecto a la prognosis de la pena en su acusación y eso no es así señor magistrado porque voy a leer la acusación que tengo aquí a la mano y dice claramente según el artículo 349 del código procesal penal la acusación fiscal no sólo debe formular una relación clara y precisa del facto y la relación de circunstancias que correspondan sino además debe precisar el artículo de la ley penal que tipifica el hecho la cuantía de la pena que lo solicite y las consecuencias accesorias o sea claramente este acuerdo plenario que ha hecho alusión el ministerio público obliga a que en el momento de solicitar la acusación la fiscalía se pronuncie sobre la cuantía de la pena tanto es así señor magistrado que el ministerio público al hacer la acusación y al situar la pena respecto al suscrito en el tercio inferior lo hace porque considera que el suscrito no tiene antecedentes penales entonces el ministerio público está reconociendo implícitamente de que sí tiene la obligación no sólo el derecho sino la obligación de cuantificar la pena en ese extremo luego respecto al hecho dos ha dicho que respecto a la fecha de la comisión del delito que es abril dos mil diecisiete no precisa una fecha exacta dice porque son delitos soterrados en efecto señor magistrado cuando hablamos de este tipo de delitos hablamos pues de delitos clandestinos de delitos encubiertos como lo ha denominado la doctrina pero hoy o no es obvio ese señor para poder fijar como presunta comisión del delito un plazo muy laxo un plazo muy extenso como obliga también los acuerdos plenarios supremos que hemos hecho referencia y no voy a repetir nuevamente señor magistrado por lo cual consideramos que el ministerio público debió precisar la fecha de la presunta comisión del delito respecto al hecho dos y sólo toma como referencia para situar la fecha de ese delito de que el señor la nazca dicen en su declaración es que él rinde y él dice que concurre a su despacho del señor Ríos en abril de 2017 en efecto eso fue así pero lo que no dice el ministerio público es de que en esa audiencia yo me presento perdón en esa en ese llamado me presento lo saludo me entrego una copia de sentencia me quedo anonadado con la celeridad que me pide me retiro y es por eso precisamente que el señor Walter Ríos en su declaración o la persona supuestamente que estaba ahí dice oiga usted cómo va a desobedecer a su presidente entonces hay cosas que en efecto lo único que queremos en este extremo señor magistrado que se diga completa las cosas no se trata de llevar a un acusado al banquillo con estos argumentos en la que por lo menos en este hecho dos no hay absolutamente nada ilegal y pedimos que en todo caso el ministerio público tome en cuenta todo el contexto respecto a lo que he referido en abril 2017 cómo es que concurro al llamado señor Ríos respecto señor magistrado al informe 156 2022 de la DBIAC el ministerio público ha referido de que y reconoce que es cierto que ese informe se recibió luego de haber culminado la investigación preparatoria en efecto así también lo ha reconocido y lo ha dicho la defensa técnica entonces si esto es así señor magistrado nuevamente nos ratificamos no es posible incorporar un elemento de comisión que ha sido obtenida luego de la culminación de la investigación preparatoria que usted su majestad su señoría ordenó la culminación de esa investigación luego de un control de plazo entonces acá lo que pide la defensa es solo respetar los cánones del proceso penal según el código del año 2004 respetar respetar las tres etapas que tiene el proceso penal y por eso señor magistrado existe que cuando ya estamos ante un eventual juicio oral cualquier sujeto procesal puede presentar nueva prueba y así lo dice el código acá tengo la mano siempre que se tenga conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación es decir el artículo 373 nos dice claramente porque nos remite a los estadios del proceso penal nos dice que hay que respetar las tres etapas del proceso penal o sea no cualquier prueba tomado conocimiento en cualquier fecha luego de iniciar el juicio oral yo puedo pues introducir a un juicio oral eso no es así señor magistrado ahora respecto hablo también respecto a la prognosis de la pena el ministerio público dice la cuantía de la pena debe ser debatido en otro estadio debe ser debatido en otra etapa del proceso penal y no en esta etapa frente a esa posición señor magistrado nosotros no compartimos porque nuevamente reiteramos si esto fuera así porque el ministerio público para graduar la pena en cuanto a suscrito en el tercio inferior ha tomado en consideración el no tener antecedentes penales eso está clarísimo cómo es entonces señor cómo es que llegamos a un juicio oral y ante una eventual emisión de una sentencia cuando no sabemos digamos la prognosis de pena si así lo establece digamos el propio la sentencia casatoria que hemos hecho alusión y por último señor magistrado se debe tener en cuenta que el ministerio público al momento de hacer digamos la réplica correspondiente no ha dicho absolutamente nada respecto al punto tres punto tres de la absolución a la acusación que ha hecho el suscrito cuando nos referíamos a que no había precisado exactamente dónde cómo y cuándo se habría recibido el dinero mal habido nosotros hemos desarrollado en la absolución ese punto y el ministerio público no ha referido absolutamente nada así mismo señor magistrado el ministerio público no ha dicho nada también respecto a que si bien es cierto la acusación se encuentra debidamente foliada pero también es cierto que no no nos ha indicado los tomos correspondientes de la acusación para que para que pueda haber una defensa eficaz por todo ello señor magistrado señor juez supremo solicitamos que se declare fundada las observaciones hechas por la defensa técnica muchas gracias gracias señor por la defensa del señor rodríguez seis minutos también señor magistrado estoy tratando de ingresar a través de otro dispositivo no sé si me podrían autorizar mi ingreso por favor claro que sí gracias solicitó su admisión doctor sí lo solicité con qué nombre está para que Erwin Sitcha como doctor Sitcha ya correcto ok ya está admitido doctor doctor Sitcha sí perfecto señor magistrado muchísimas gracias me acredito en estos momentos por razones estuvo mi colega pero Erwin Sitcha Pérez registro colegio de la libertad nueve siete siete cuatro en defensa del señor Javier Ernesto Rodríguez Rodríguez atentos a la exposición que ha hecho la representante del ministerio público señor magistrado nosotros nos reiteramos en la posición de que ninguna de las observaciones formales que ha realizado esta defensa técnica ha sido absuelta por la titular de la acción penal en principio señor magistrado los cuestionamientos que se hace en el escrito y que además fueron oralizados en las audiencias previas se centraba esencialmente y que a partir de ello todo se generaba en cierta medida en conclusiones erróneas en defectos formales porque partía de un punto en común en de que en ningún momento en ninguna parte de su requerimiento acusatorio inicial ni siquiera en la integración se precisó cuál es el hecho imputado por cada delito ni cuáles eran las circunstancias precedentes con convictantes y posteriores por cada uno de ellos puesto que en cuanto a mi patrocinado en cuanto al mismo hecho el hecho número uno se le atribuye dos ilícitos penales a título de concurso real entonces si estamos hablando de un concurso real implica que el ministerio público asume que son dos sucesos históricos diferenciados y consecuentemente si son dos sucesos históricos diferenciados dos conductas que han tenido consecuencias disímiles entonces está en la obligación justamente de precisar cuál es el hecho de relevancia penal imputado por cada uno de ellos y además precisar sus circunstancias precedentes concomitantes y posteriores de igual manera en cuanto al tema de imputación necesaria señor magistrado lo que nosotros hemos cuestionado es que todo justamente es consecuencia de asumir que es un concurso real aun cuando es el único hecho que se postula pero al margen de ello si el ministerio público asume que son dos hechos dos sucesos históricos diferenciados que se han realizado y que está en la obligación de aportar pruebas para acreditar la comisión de cada uno de ellos lo único que hace el representante del ministerio público es que ambos hechos que son para para la representante ¿no? dos ilícitos penales distintos se habrían configurado en el marco temporal de febrero y marzo de dos mil diecisiete entonces señor magistrado nosotros ¿cómo nos defendemos? si para el ministerio público dos hechos distintos genéricamente nos dice que habría ocurrido entre febrero y marzo de dos mil diecisiete y eso si es una cuestión formal que nos debe a nosotros permitir ejercer adecuadamente el derecho de defensa y lo cual no ha sido absuelto ni subsanado por la representante del ministerio público en cuanto a los elementos de convicción señor magistrado también nosotros lo que hemos señalado es que no se ha precisado porque acá no estamos hablando de ofrecimiento de medios de prueba sino de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio y eso es una cuestión muy distinta y lo que nosotros habíamos reclamado es que no se ha precisado cuáles serían los elementos de convicción que sustentan el requerimiento en cuanto al delito de tráfico de influencias a título de investigación o de su calificación alternativa y del delito de cohecho activo específico por el tema del segundo momento que según plantea el ministerio público en su hipótesis fiscal entonces el ministerio público si está obligado si considera que es un concurso real de delito a precisar qué elementos de convicción sustentan su acusación por cada uno de los delitos y reitero señor magistrado todo parte de la premisa de que erróneamente han concebido de que constituiría un concurso real aun cuando sólo han precisado un único hecho con sus circunstancias igualmente respecto a la subsunción típica acá señor magistrado no se ha tenido y este es el error porque no se ha tenido en cuenta más allá de la tipicidad o no del comportamiento no se ha tenido en cuenta los criterios correctores de subsunción porque lo único que nos precisa el ministerio público es un único hecho y así lo ha precisado en su requerimiento acusatorio denominándolo hecho número uno y de ese hecho número uno que es el único que ha imputado a mi patrocinado le atribuye dos ilícitos penales distintos si es un solo hecho en todo caso debió aplicar los criterios correctores de subsunción del concurso aparente de ley en cuanto a las consecuencias jurídico penales de igual manera lo que nosotros hemos señalado es más allá de si concurre o no la agravante es que no se ha tenido en cuenta algo que es evidente y que ni siquiera necesita entrar a un análisis de fondo como que es que la pluralidad de agentes para estos casos no concurre de conformidad con el recurso de casación 566-2020 Loreto y además más allá de que mi patrocinado se le atribuya como condición de la gravedad de su conducta la edad que tenía al momento de los hechos y su profesión que ostentaba y que aún sigue ostentando y ejerciendo lo cierto es señor magistrado que también se ha utilizado para ubicarlo en el tercio máximo disculpe en el extremo máximo del tercio intermedio si consideraba que es un agravante está obligada a utilizarlo como un agravante que permita llegar a ese extremo y no existe en el código penal en el código penal ninguna agravante señor magistrado que permita agravar la pena de un ciudadano por su edad o por su profesión y eso hay que tener en cuenta que eso va al margen de donde se ubique si en el tercio inferior en el tercio intermedio o en el tercio superior a partir del sistema de tercios que se aplica para determinar la pena entonces si nos ubica en el extremo máximo del tercio intermedio habría que evidenciar por qué la edad por qué la edad de mi patrocinado justificaría una mayor reprochabilidad de su conducta en cuanto a los medios de prueba la representante del ministerio público ha indicado que ha cumplido con todos con precisar la pertinencia con ausencia y utilidad al margen de ello nosotros no hemos cuestionado eso señor magistrado nosotros lo que hemos señalado es que aún cuando existe una pluralidad de imputados no se ha especificado el aporte probatorio de cada medio de prueba ofrecido en relación a cada uno de ellos porque no basta acreditar el delito hay que acreditar la vinculación de cada uno de los imputados con los referidos hechos que en este caso constituyen el objeto que será dilucidable en juicio oral y que está postulando la representante del ministerio público si bien es cierto nosotros hemos señalado en la argumentación escrita pero más allá de eso que para cumplirse con la exigencia del 349.1.h en código procesal penal debe precisarse por cada medio de prueba su pertinencia con ausencia y utilidad nosotros no lo hemos señalado como un defecto formal sino que inmediatamente hemos señalado en el caso aún cuando no existe pluralidad de imputados no se ha especificado el aporte probatorio de cada medio de prueba ofrecido en relación a cada uno de ellos y en efecto señor magistrado si usted puede verificar la lista de medios probatorios que precisa la representante del ministerio público en su requerimiento no se ha indicado cuál es la pertinencia con ausencia y utilidad para acreditar la responsabilidad de mi patrocinado no para acreditar si ha ocurrido no el delito sino para acreditar la responsabilidad específica de mi patrocinado Javier Ernesto Rodríguez Gómez además señor magistrado cabe señalar un aspecto importante que acá no estamos nosotros en la fase en cierta medida de la etapa intermedia en la que estamos controlando los medios de prueba no 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 estamos simplemente precisando un defecto formal que en su oportunidad en este acto de control nosotros cuestionaremos pero cómo vamos a poder cuestionar la admisibilidad de un medio probatorio si no se ha precisado señor magistrado cuáles vincularían a mi patrocinado entonces es un presupuesto es un requisito para nosotros poder ofrecer o realizar un control probatorio adecuado que la representante del ministerio público precise la pertinencia conducencia y utilidad de los medios de prueba que sustentarían la vinculación de mi patrocinado reitero no estamos cuestionando aquí la utilidad la conducencia o la pertinencia de estos medios de prueba en relación a mi patrocinado porque no lo hay lo que cuestionamos es que no se haya especificado ello de cara a ejercer correctamente el derecho de defensa que la constitución reconoce a todos los justiciables finalmente la representante del ministerio público ha señalado un aspecto importante que nuestro absolución de traslado respecto al requerimiento de integración ha sido muy espueta lo ha señalado y sobre la base de esa afirmación ha indicado que pues el hecho de que no constituya delito no debe ser realizada en esta fase del acto de control de acusación y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello pero al respecto lo que si tenemos que señalar señor magistrado es lo siguiente en principio usted no nos ha corrido traslado del requerimiento de integración y tampoco nos otorgó el plazo correspondiente para volver a realizar observaciones formales o realizar el control sustancial que corresponde no usted nos otorgó un plazo razonable simplemente para absolver y nosotros lo que indicamos justamente es algo que nos va a servir para complementar nuestros alegatos ya planteados por escrito dentro del término inicial de los diez días que si se nos otorgó para formular el control formal y sustancial y nosotros vamos a añadir lo que la representante del ministerio público ha señalado ya en su integración y que nosotros cuestionaremos en su debido oportunidad pero más allá de eso lo que si nosotros habíamos cuestionado señor magistrado es que esta integración de la representante del ministerio público no es el resultado de la incorporación de hechos o de elementos de convicción sino que esa integración solo demuestra la facilidad o la ligereza con la que se emitió el requerimiento acusatorio inicial puesto que con los mismos hechos con los mismos elementos de convicción ahora plantea una calificación jurídica alternativa y eso es lo que habíamos reclamado de un aspecto formal a ello nosotros habíamos añadido que el hecho sigue siendo el mismo el hecho del requerimiento acusatorio inicial y de la integración sigue siendo el mismo no se ha modificado incluso la representante y tal como yo leí en la audiencia anterior seguía diciendo tráfico de influencias para la venta de influencias y pese a ello aun cuando se mantiene ese relato histórico ahora se plantea una calificación jurídica alternativa acá no estamos hablando más allá como le dije señor magistrado de que por escrito sí se indicó que eso tampoco constituiría delito no lo oralizamos porque justamente estamos en una etapa de control formal pero lo que sí cuestionamos es que sobre la base de lo mismo y aceptando el derecho de defensa de los justiciables ahora se formule una calificación jurídica alternativa y sin que se precise ninguna circunstancia adicional en el fáctico que permita justamente esa variación del tipo penal que es materia de acusación por ello señor magistrado nosotros reiteramos nuestra pretensión inicial y solicitamos que se disponga que el requerimiento sea devuelto al ministerio público a fin de modificarlo conforme con lo expuesto en las audiencias precedentes y en la audiencia del día de hoy a efectos de poder ejercer debidamente el derecho de defensa que la constitución garantiza a todos los ciudadanos muchas gracias gracias por la defensa del señor González sí señor magistrado vamos a ser también muy precisos de acuerdo a lo que ha indicado el ministerio público lo que indica la representante del ministerio público es que la imputación ha sido esclarecida y planteada de manera correcta ¿no? y en este caso nosotros nos ratificamos en los argumentos que hemos expuesto y en un primer momento solicitamos que se declaren fundadas esas observaciones y se haga la devolución del expediente al ministerio público para que pueda subsanar estas observaciones formales debido a que es cierto la representante del ministerio público nos pide ¿no? de alguna u otra manera que las observaciones formales sean obvias ¿no? de acuerdo a la casación que nos ha precisado entonces yo le digo a la representante del ministerio público como a usted a su despacho que en la acusación fiscal que nos fue notificada el 9 de abril del 2024 en la página 206 ahí se habla del delito de tráfico de influencias haciéndose la precisión de que se le de que mi patrocinador habría determinado la actitud de determinar sin embargo es algo muy obvio que en la integración que después realiza el ministerio público de fecha 25 de junio del 2024 en la página 39 hace el mismo inicio sin embargo modifica la esa esa parte para decir que se había dado una vulneración de obligaciones ¿no? que para que hable con el entonces juez suplente Julio José de la Nazca Ricardo ahí precisamos ahí no hay una modificación de lo que es la imputación nos estamos basando tanto en las en el comentario de la fiscalía en lo que nos dice que deberíamos ver las observaciones obvias esa imputación no es la misma con la que se inició en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria lo que hizo la integración y que es algo que tampoco se ha mencionado y nosotros lo hemos dejado por sentado en un escrito ¿no? es de que la fiscalía ahora nos está tratando de integrar más allá del delito de tráfico de influencias un delito de cohecho ¿no? y en este caso si resulta incongruente porque en un primer momento habla de una determinación aguante el ríos y luego habla de una vulneración de obligaciones vulneración de obligaciones que en ningún momento ha sido explicada detallada y que ni siquiera en la disposición y formalización de continuación de investigación preparatoria que es la base para que se pueda dar el requerimiento acusatorio sobre los hechos sobre los cuales mi patrocinado se va a tener que defender se ha podido realizar esta explicación sin embargo al llegar a una etapa como esta y haber tenido un requerimiento acusatorio y al ver probablemente la fiscal ha leído nuestro escrito de absolución ha podido notar pues de que necesitaba realizar una integración y en esa integración ha colocado y ha replanteado un hecho como es el que nosotros estamos explicando entonces no existe la claridad hay una incongruencia no es claro así como ella indica que si existe una claridad de la imputación en este hecho no es claro y si bien estamos ante un delito de tráfico de influencia porque nosotros hemos cuestionado en nuestro escrito de observaciones formales ¿a quién determinaría mi patrocinado Belisario Miguel González Guapaya? ¿quién sería esa persona o esa autora quien ella determinaría a quién él determinaría en este caso sí puede que los los hechos y las conductas sean personales pero aquí el título de imputación que se le está dando a mi patrocinado es de instigador y yo hasta el momento de lo que ha absuelto la señorita representante del Ministerio Público no hemos podido denotar a quién estaría él determinando o instigando para que se cometa este delito ¿no? la representante del Ministerio Público cuando nos menciona nos dice sí, ya hay una se ha resuelto de manera independiente el tema con el señor Walter Ríos ¿no? pero estamos en este expediente y en este expediente nosotros nos seguimos preguntando ¿no? para que pueda contar con la calidad de instigador porque el Ministerio Público omitió poder hacer esta precisión dentro del requerimiento acusatorio ¿no? en ese sentido señor magistrado nosotros nos ratificamos y solicitamos cómo se declare fundada esas observaciones formales y que en su momento pueda hacerse la devolución al Ministerio Público para que pueda subsanar ello gracias doctora por la defensa del señor Salaberry para concluir sí señor magistrado gracias también bastante breve dado que algunos argumentos son transversales sobre nosotros hemos hecho observaciones formales sobre evidentemente la única imputación que tenemos que es el hecho 1 sobre delito de cohecho en esa línea la observación formal que presentamos fue dos vertientes uno sobre el título de imputación y dos sobre la sobrecriminalización de utilizar una agravante específica cuando ya el contenido del tipo establece la concurrencia de dos o más personas sobre lo primero el título de imputación siguiendo el fáctico del ministerio público establece que mi cliente el señor Salaberry entregó dinero a un a su abogado que es el abogado Kemper habría entregado diez mil dólares a su abogado Kemper quien por cierto no se encuentra en esta investigación y este abogado Kemper a su vez habría entregado el dinero a terceras personas según el fáctico de fiscalía al abogado Rodríguez y el abogado Rodríguez al asistente y el asistente al señor Walter Ríos y Walter Ríos al juez Lanazca creo que ese es algo que no desentendemos pero sigo el fáctico que indica el ministerio público entonces si la participación del señor Salaberry habría sido seguir un lineamiento un plan una idea del abogado Kemper que le solicita el dinero y él lo entrega y ahí termina su participación ¿cómo podría él sin conocer al destinatario final porque no lo conoce en absoluto y eso es fáctico de fiscalía poder hacer tener el título de imputación de autor ese es el cuestionamiento que no ha no ha absuelto el ministerio público con respecto a conocer de la relación clara precisa y concreta de la argumentación de fiscalía y es más del propio fáctico y los elementos de prueba que fiscalía le pone a su despacho está el tráfico de llamadas que lo ha mencionado fiscalía no hay ni una llamada entre mi cliente para hacer una vinculación con el juez la nazca o con el abogado rodríguez o con los demás supuestos intermediarios el tráfico de llamadas que tiene mi cliente porque si se le levantó el secreto de comunicaciones al abogado Kemper es entre ellos dos mi cliente con su abogado Kemper quien por alguna razón no está en esta en esta acusación pero al no existir vinculación nexo forma de que mi cliente pueda determinar a alguien a cometer o no un delito ya que su participación se agota con el abogado directo que es Kemper cómo podría atribuirsele cómo se podría construir con el propio tipo con el propio fáctico de fiscalía cómo se podría construir o sustentar la participación de mi cliente en calidad de autor eso no ha sido desvirtuado y luego la otra vertiente de la argumentación señor magistrado sobre la sobre criminalización bueno mis colegas también han sido abundantes en ese sentido no es un tema como señala mi colega del ministerio público de de apreciación o de argumentación es una ya está determinado por la corte suprema que no se puede sobre criminalizar utilizar un agravante específica sobre un delito cuyo concepto involucra ya la participación de dos o más personas como en este caso el delito de los delitos de encuentro como el delito de cohecho no se trata de que ya en el juicio veremos quién tiene la razón quién argumenta mejor quién sostiene mejor su posición más allá de posiciones es un tema que ya está estructurado que desde este momento que es el juicio de el análisis constitucional digamos de la de la estructura de la acusación en la vertiente de sanción punitiva tiene que filtrarse y por ello es que tiene que filtrarse de acuerdo a los litiamientos de la corte suprema no 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 a la argumentación de fiscalía como decir bueno es mi posición el abogado tendrá su posición y ya veremos en el juicio cómo es creo que esa no es la lógica del control formal por ello es que nos ratificamos señor magistrado nuestra solicitud de observaciones informales para que esta sea de vuelta y corregida para pasar a un momento de debate ya de fondo con otras posiciones muchas gracias señor juez gracias doctora bien gracias señor señor juez supremo en relación a este estadio del control de formal de acusación hemos su despacho indicado que es una dúplica lamentablemente hemos escuchado intervenciones que parecían un re alegato de sustentación de observaciones no entonces se ha desnaturalizado no eso a fin de comentario bien respecto de paredes sánchez el abogado de la defensa técnica señala que es de vital importancia establecer la relación con los otros co-investigados pero también una vez más no ha podido esbozar con suficiencia en qué radica esa importancia ahora bien este tema de la relación entre Gianfranco Paredes Sánchez y los co-investigados respecto de quienes se imputan los hechos que guardan relación con el mismo se encuentra debidamente esbozado en la acusación se ha señalado con bastante suficiencia cuál es la relación que tenía Gianfranco Paredes Sánchez con Rodríguez Gómez era su amigo era un amigo con el cual tenía celdos registros de llamadas de comunicaciones que también están plasmadas en la acusación y ellos mismos Gianfranco Paredes Sánchez ha reconocido que era su amigo tenía un vínculo de amistad estrecho que venía de mucho antes de ocurridos los hechos y la relación de Gianfranco Paredes con Walter Ríos Montalvo también está plasmada en la acusación en el relato fáctico histórico se señala que Gianfranco Paredes Sánchez era el asesor de confianza de Walter Ríos Montalvo durante su gestión como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao entonces yo creo que estas aristas de observación a la que ha incidido en esta réplica el abogado ya no ha hecho alusión a los otros requisitos sino a este de la relación está más que agotada pues en el texto escrito de la acusación bien ahora respecto del aspecto al que también ha hecho referencia de que no es un concurso real que es un delito continuado y vuelve a reiterar lo mismo que también vuelve a señalar el abogado de Rodríguez Gómez de que si se trata de dos conductas independientes que la Fiscalía delimite de manera independiente cuáles son los hechos precedentes concomitantes y posteriores por cada una de estas conductas señor magistrado eso constituye a criterio de la Fiscalía ya un deseo caprichoso de las partes de que la Fiscalía haga ello porque esa circunstancialidad pormenorizada de ambos hechos está en la acusación en la acusación se habla no olvidemos que todo se ha dado dentro del contexto del proceso judicial de incautación de las barras de oro por el proceso de lavado de activos en el que estaba inmerso Salaberry Martínez entonces no podemos dividir el tema fáctico de las circunstancias precedentes concomitantes y los hechos periféricos que forman parte de esta esfera de hechos entonces en realidad está bastante circunstanciado está bastante detallado en la acusación y dividirlo sería volver a repetir lo mismo en algunos párrafos ¿no? ¿por qué? porque son dos conductas independientes sí son dos conductas independientes y las particularidades de cada conducta están detalladas en la acusación entonces yo considero señor magistrado que no hay nada que corregir no hay nada que subsanar no hay nada que completar existe la suficiente información para garantizar derecho de defensa a efecto que los imputados puedan saber con claridad con precisión cuáles son los dos fácticos que se le imputan y cuál es la conducta que se les atribuye entonces señor magistrado sobre eso no hay nada que precisar ni corregir la física el el en algunas oportunidades que ingresaron doctora su micro su micro doctora doctora López su micro se queda apagado perdón disculpe no hay nada que corregir hasta ahí le escuché yo respecto de Cruzalegui Teo no hay nada que absorber porque no se ha ratificado en su se ha ratificado en sus observaciones no ha hecho ningún tipo de réplica a la intervención de quien habla en ese sentido señor magistrado no hay nada que señalar respecto de la Nazca Ricaldi nuevamente el el acusado vuelve a reiterar ¿no? los argumentos referidos a que se le precise la fecha la fecha ya eso ya creo que ha sido bastante claro los delitos de corrupción de funcionarios por su naturaleza no pueden ser pasibles de una exigencia las vallas de exigencia son más flexibles en cuanto a este tipo de delitos no se puede exigir una fecha precisa respecto al informe después de vencido el plazo ya se le indicó y también el acusado como abogado debe tener conocimiento de que esto ya ha establecido como línea de razonamiento la corte suprema que cualquier acto de investigación que se pretende incorporar a la acusación después de vencido el plazo de la investigación preparatoria tiene que pasar por un filtro de control si ese acto de investigación se dispuso antes del vencimiento o se dispuso vencida la investigación si está antes del vencimiento de la disposición si puede incorporarse al bagaje documental o fáctico de la acusación en este caso y de lo contrario no en este caso si se cumple como ya había indicado este informe se ordenó realizar dentro del plazo vigente de investigación por lo tanto es totalmente válido que lo hayamos incorporado dentro del subtrato de los hechos para poderle dar robustecer la imputación en contra de los ahora acusados bueno habla de unos tomos que no se han precisado los tomos y cosas de ese tipo señor magistrado que no vienen al caso ya son apreciaciones del manejo de la carpeta que puede hacer las llegadas mediante escrito eso no es forma parte del control formal bien respecto del abogado de la defensa de rodríguez gómez rodríguez gómez la defensa técnica ha vuelto a realizar un segundo alegato ha vuelto a decir no ha replicado en absoluto lo que ha dicho la fiscalía ha vuelto a repetir lo que dijo la primera sesión en que le tocó exponer y ha indicado nuevamente que cuáles son las circunstancias precedentes posteriores perdón yo perdí un ratito la señal pero ya todo doctor adelante gracias señor pues indicaba de que la defensa técnica de rodríguez gómez no ha rebatido en lo más mínimo lo que la fiscalía ha dicho el día de hoy en esta audiencia lo que ha hecho es volver a repetir lo que ya sabíamos en su alegato de inicio de las observaciones que había propuesto en ese sentido vuelve a señalar de que no se ha indicado las circunstancias precedentes y posteriores y al igual que que ya lo indiqué en el caso del acusado Gianfranco Paredes Sánchez señor magistrado las circunstancias están clarísimas en la acusación de tanto de las dos conductas que se le atribuyen a Rodríguez Gómez están pormenorizadas clarísimas y dentro de los marcos de de limitaciones que existen dentro de los delitos de corrupción de funcionarios donde no puede haber un video una grabación específica del momento de la entrega del dinero del momento del día la fecha la hora si no está construido en base a prueba indirecta prueba indiciaria que también ya será materia de de debate en su etapa pertinente pero a este nivel de del control formal está debidamente construido y suficientemente clara la imputación lo cual permite una defensa plena de los derechos de los investigados segundo después señala que no se puede es dice que es inadmisible que dos se impute por parte de la fiscalía que dos hechos atribuidos a Rodríguez Gómez se hayan colocado como fecha que se suscitaron entre febrero y marzo del dos mil dieciocho no se puede imputar dos conductas con la misma fecha señal en realidad los delitos señor magistrado se pueden cometer mil delitos en la misma fecha en el mismo rango temporal no eso creo que no está prohibido por ni por la naturaleza ni por el derecho no se pueden cometer cualquier tipo de delitos entre marzo abril entre junio y diciembre entonces el razonamiento del abogado no es apropiado en realidad marco temporal que ha esbozado la fiscalía para poderle dar el sustento de temporalidad a estas conductas es justamente el trámite del proceso judicial que venía vendilándose en el tercer juzgado penal a cargo del juez Lanás Carical entonces el marco temporal pues no puede diferir tiene que ser dentro de un marco temporal coherente entre que se dio la solicitud para el tráfico de influencias o también se realizó el ofrecimiento del dinero a Ríos Montalvo y el momento en que la Nazca Carical emite el fallo favorable como consecuencia del dinero entonces creo que este aspecto no tiene no tiene no es razonable ni tampoco soporta ningún tipo de análisis por supuesto que es evidente que se pueden cometer varios delitos en las mismas fechas conductas bueno consideramos que lo que esposa la defensa de Rodríguez Gómez como la defensa y a Franco Paredes en cuanto que especificemos cada circunstancia por cada conducta es una conducta caprichosa de las partes ¿no? porque no está sustentada de manera razonable en una un perjuicio que pueda causarles esa supuesta ausencia de imputación de circunstancias o de detalle de circunstancias las circunstancias están debidamente sustentadas señala que la fiscalía no ha desarrollado le llame el abogado criterios correctos de subsunción consideramos que ahí hay una una errónea apreciación de la institución jurídica de la subsunción la subsunción no tiene nada que ver con el concurso real y con el concurso el delito el delito continuado ¿no? tiene que ver con el tipo penal consideramos que tal vez el instituto jurídico al que se ha querido referir es que la fiscalía no ha desarrollado según la defensa el delito continuado en la acusación la fiscalía no está obligada a desarrollar institutos jurídicos de los cuales no se encuentra no tiene convicción para nosotros para el ministerio público estamos convencidos de que es un delito un delito de concurso de concurso real y por lo tanto lo seguimos sosteniendo cualquier tipo de discrepancia ya lo he indicado tendrá que ser debidamente y agotada en la etapa de juicio oral señala que la fiscalía no ha acreditado los elementos de prueba de cara a la vinculación de su patrocinado no se ha vinculado directamente a los elementos de prueba creo que este no es el estadio idóneo señor magistrado hay un estadio donde su judicatura siempre tiende a agotar el análisis de las pruebas y es ahí el momento en el que en el filtro de depuración convenciones probatorias se podrá determinar si existe la vinculación probatoria con el imputado o no eso ello no forma parte del control formal y por último señala la defensa técnica que en la acusación alternativa no le ha sido no le ha sido suficiente ¿no? poder absolver ha sido insuficiente el plazo y considero que de manera subrepticia o subliminal pide más plazo ¿no? es lo que le he entendido decir ¿no? entonces el magistrado es realmente impertinente este pedido ha tenido el plazo suficiente se ha estado de acuerdo en el plazo inicialmente fijado el señor ya respondió no ha suelto absolutamente nada relevante en cuanto al control formal para lo que significa la acusación alternativa por lo tanto señor magistrado una vez más me reitero y me ratifico en que no existe ninguna razón para que puedan pararse las alegaciones de la defensa de Rodríguez Gómez que son temas de fondo no de forma bien respecto a González Guapaya señala que se ratifiquen lo señalado y indica indica ¿no? que la fiscalía no está actuando dentro de digamos dentro de un marco legal al poder al haber formulado una acusación alternativa porque esa imputación del delito de cohecho activo genérico no estaba contemplada en la formalización ¿no? entonces básicamente con esta argumentación quieren que la fiscalía se retracte ¿no? de la acusación alternativa que se ha hecho pero la defensa técnica no sabe o no se ha dado cuenta de que el artículo 349 del código procesal penal señala y habilita al ministerio público a poder realizar una acusación alternativa ¿no? y es por eso en virtud al amparo de esta norma la fiscalía ha realizado la acusación alternativa ¿no? tanto la tipificación alternativa se puede dar a nivel de investigación preparatoria como a nivel de etapa intermedia en el estadio del control de acusación ¿no? entonces en ese sentido bueno en todo caso el momento en que se formula la acusación en ese sentido la fiscalía no incurrió en ninguna falta ni en ninguna inobservancia legal en observancia plena del principio de legalidad procesal se ha formulado esta acusación alternativa también señala de que la fiscalía ha omitido pronunciarse respecto a Walter Benigno Ríos Montalvo la fiscalía no tiene la obligación de pronunciarse respecto del marco de acusación respecto a Ríos Montalvo la situación del investigado ha sido resuelta y como vuelvo a reiterar la imputación de los investigados es a título personal ¿no? y título personal y cada quien responde por las conductas que se les atribuyen ¿no? no puede depender la conducta que se les atribuye de otras personas por lo tanto no tiene ni una relevancia mencionar o hacer referencia a Walter Ríos Montalvo en este caso luego por último señor magistrado quiero reiterar que el artículo el código procesal penal en su artículo 156 señala que son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación la punibilidad y la determinación de la pena por lo tanto al ser la determinación de la pena materia de probanza al igual que los hechos y la reparación civil no son materia de probanza al ser materia de probanza tiene que ser debatible dentro de un marco de juicio oral y por último el abogado de Salaberry Martínez indica y se reitera en indicar que su patrocinado es cómplice y no es autor ha hecho una invocación al fáctico de manera inexacta errónea ha mezclado los dos hechos que se le atribuyen a Rodríguez Gómez con Gianfranco Paredes lo ha mezclado con la imputación que se le hace a su imputado a su patrocinado Salaberry Martínez bueno ha incurrido una serie de imprecisiones en cuanto al fáctico pero lo cierto hay que precisar lo siguiente hemos escuchado atentamente al abogado en algo que es relevante para que se pueda establecer de manera clara que no estamos ante un control formal en cuanto a sus apreciaciones ha indicado de que su patrocinado no tiene llamadas señal que no tiene llamadas ni con Rodríguez Gómez ni con la Nazca señala que no lo conoce Rodríguez Gómez ¿no? y por eso debe ser considerado cómplice señor magistrado como podemos observar de esos argumentos ya son argumentos que abarcan el ámbito de la actividad probatoria para hablar y quiere que en base a una estimación probatoria se determine el grado de intervención delictiva de su patrocinado lo cual no es propio por un control formal no podemos agotar ese tipo de análisis el control formal no es para determinar si es cómplice autor eso se determinará en la etapa del juicio oral propiamente con la actividad probatoria si hay pruebas si lo conoce si no lo conoce si hay llamadas o no hay llamadas por lo tanto nosotros la administración pública se ratifica en indicar que Salaverri Martínez es autor del delito de cohecho activo específico ¿no? y eso no va a cambiar en un control formal eso es parte del monopolio persecutor que tiene la fiscalía dentro de las convicciones que nos han llevado a determinar este estatus de intervención delictiva por esas consideraciones señor magistrado nuevamente el ministerio público hace énfasis en que todas y cada una de las observaciones que han efectuado los abogados no tienen la categoría de formales son en muchos de los casos observaciones que ameritan y exigen un análisis probatorio y un debate jurídico exhaustivo que no se puede minimizar a un control formal por esas consideraciones se deben estimar sus observaciones y se debe proseguir con el séquito del presente control de acusación gracias gracias doctora habiendo escuchado todas las observaciones formuladas por las defensas en las correspondientes sesiones así como las réplicas y dúplicas tanto de la fiscalía como de las defensas se va a expedir la decisión sobre las observaciones ah para procuradoría perdón no no lo llamé pero no estaba presente señor magistrado ah doctor romero algo que comentar sobre las observaciones formuladas no señor magistrado toda vez que la misma representante del ministerio público ha sido concreta y ha fijado ya las pautas respecto a las observaciones que a a las cuales se nos ha corrido traslado ok entonces habiendo escuchado los argumentos de las defensas sobre las observaciones formuladas sus réplicas y dúplicas así como las los argumentos de la fiscalía los primeros solicitando que se declaren fundadas y se devuelva la acusación a la fiscalía para que subsane estas observaciones y por parte de la fiscalía de la procuradoría pública quienes solicitan que se declaren y fundadas estas observaciones se va a pedir la resolución correspondiente para la siguiente sesión que está programada para el martes 3 de septiembre martes 3 de septiembre del 20 24 a las 10 de la mañana repito martes 3 de septiembre 20 y 24 10 de la mañana siendo las 12 y 10 se concluye la presente sesión muchas gracias hasta luego gracias señor juez hasta luego